Buenos días, Yolanda, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Como decía Amparo, Yolanda, aparte de ser actriz, de ser modelo, amiga del diseñador, yo creo que también es un poco musa de Miguel, porque es el prototipo de mujer Miguel Marinero. Bueno, ese es un honor. Miguel, la verdad que sí, son muchos años ya de amistad. Y bueno, muy emocionada con la colección que ha presentado por primera vez. Ella presenta lo que es textil en pasarela y yo creo que ha sido un éxito. ¿Verdad? Sí. Tú has vestida completamente. Yo hoy voy totalmente a Miguel Marinero, totalmente. Es que yo creo que además, decía, ¿no?, que eres musa, por decirlo de alguna manera, Miguel, ese tipo de mujer que viste, pero tu madre, Coquifont, que también es una gran clienta de Miguel, ha vestido a generaciones, Miguel, ¿viste?, ¿no?, tanto a la madre, a la hija... Sí, la verdad que Miguel, bueno, yo desde muy pequeña ya oí hablar de él, ¿no?, como un referente a la moda en España, desde luego. Y nada, ha hecho una trayectoria tremenda, ahora le está pasando el relevo a sus hijos también. A Inés también, sí, que lleva la conversación. Sí, y bueno, está innovando muchísimo, pero dentro siempre de esa línea elegante y clásica, ¿no?, que yo creo que al final es lo que tiene que ser y de la manera en que tiene que perdurar lo que es la firma de un diseñador español. Bueno, ¿qué te ha gustado más del desfile? ¿Qué pieza? A mí las meninas. ¿Ah, sí, eh? Sí, fíjate, sé que es como lo más loco del desfile. Pero bueno, tú en tu manera de vestir también siempre te das un gusto de... Pero sí, es muy... ese estilo siempre, ¿no?, metiendo un punto, un punto de arte y cultura también dentro de lo que es la cultura y el arte. Y las pieles, ¿te pones pieles hacia cualquier hora del día, verdad? Depende, depende. Yo creo que también lo bueno es que ahora, por ejemplo, Miguel ya, pues si no hace falta pieles, tiene la chaqueta o tiene otro tipo de abrigo, otro... Este es reversible, este de él, el estado rodante, es reversible. Sí. La verdad que sí, esto es una... Sí, qué gozada, ¿no?, llevar la piel, la flor de piel. Porque ves que para el día de hoy, ahora ya a lo mejor nos sobra, pero para la mañana era súper calentita. Súper calentita, ¿no? Pero es lo bueno, ¿no?, que tengas siempre en un diseñador un montón de historias para vestir, para elegirla. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Sí, bueno, al final estamos todo el día cambiándonos de ropa. No sé qué me decía ayer, Modesto Lomba dice, a mí no me importa cambiarme a lo largo del día varias veces de ropa, me da gusto interpretarme, ¿no? Hombre, es un gusto, la verdad que sí. Aunque sea unas zapatillas y un vaquero, pero al final, pues... Bueno, el vaquero, la deportiva y la t-shirt es absoluta moda, total. Claro, claro, y que a lo mejor te apetece ir así a una reunión, te pones un tacón en un momento dado, ¿no?, y vas cambiando. Bueno, Yolanda, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, ahora estamos con un proyecto que es de locos, pero muy divertido, que es la nueva era, que además ahora está llegando en España, lo que pasa es que en Estados Unidos ya es una revolución, que es el formato 360, realidad virtual. Entonces, bueno, empezamos una historia con la directora Paula García San Juan y, bueno, al final se ha convertido, es un tema pequeñito, sobre todo para multimedia, es un encargo también para la televisión de Miami, pero se ha convertido en algo mucho más divertido, que se quiere presentar y mover por festivales y demás, es interpretación con efectos especiales, con magia, con baile, con... ¿Tú bailas también? Yo bailo, bailo. Ella baila y atenta. Como actores y actrices nos toca bailar, interpretar, aprender todo. ¿Vas a venir a más desfiles? Pues no lo sé, estoy ahora con ensayos, entonces ojalá pueda venir a más, me apetece mucho, sé que esta tarde está Aníbal Laguna también, que me da muchísima pena perdérmelo, pero bueno, intentaré... Este fin de lo tengo complicado, pero sí, 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 estamos preparando también otros proyectos y ahora toca mucho trabajo. Muy bien, pues Yolanda, te agradezco muchísimo que hayas estado este ratito conmigo. Muchísimas gracias por invitarme a estar a tu lado, siempre es un gusto, que tú sí que eres musa de moda en Madrid, por supuesto, un referente en la moda como mujer, como estilo, elegancia y frescura, que es muy importante. Gracias. Yo también soy súper fan tuya y de tu madre, que la mandamos un beso a Coqui, que me dijiste que se ha ido al campo el fin de semana. Está en el campo ese fin de semana, imposible para ella, mucha pena, no estar esta mañana aquí con Miguel, pero imposible. Pero bueno, está con él siempre, con lo cual... Está con él siempre. El otro día me los encontré, iba en un coche con José, mi rodriguesieiro, Miguel, tu madre, iba entonces en un coche por la calle Argenzola. Armando, la pandilla, la pandilla total. La pandilla total. Se lo pasa muy bien, que es lo importante. Sí, me alegro. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Clara, muchas gracias.